Nosotros esperamos desde que inició este festival y estamos listos ya para recibirnos. Estamos listos para novedar, ¿sí o no? ¿Qué manera entonces de que a su rara el premio a hacer en el 2016 con esta madre espectacular? ¿Están listos, señores? Si no, esperamos lo que llegaba a hacer música, ¿sí o no? ¡Nas vamos a poder! ¡Para los originales, para el alma de la música! ¡Para los originales, para el alma de la música!